Gente, la familia Santa María, aquí estamos con ustedes. Para la familia Cárdenas de Jaripo, que aquí me mandó un mapa. Para Irra Cárdenas, para la Camocha, saludos para Arturo Gómez, para Efraín García. Para toda la raza que nos solicitó de los corridos grandes de Banda Pajaritos, dice, clave privada, suéltela. Para Oscar. Allá para David Santos, saludos. Dice que me están buscando, que me quieren agarrar. Regale a Dios de encontrarme, porque les puede pesar. Mi gente se me enloquece, con dolerte no matar. Y a mucho tiempo, muy pobre, mucha gente me humillaba. En vez de dar el dinero, las cosas ya están cambiadas. Ahora me dice patrón, tengo mi clave privada. Yo me paseo por Tijuana, en mi chile, en el año. Las copas que me acompañan, con un cuerno en cada mano. Te digan si a dos carros, por si sucede algo extraño. Voy a seguir trabajando, mientras tengan compradores. En los Estados Unidos, ahí existen los mejores. Compré 100 kilos de polvo, como con cargas flores. Quiero mandar un saludo, a todos y todos los presentes. Los copas que me acompañan, y también a los ausentes. Trinemos con las mujeres, las tengo siempre vivente. Que orgullo es ser guerrerense, lo digo donde yo quiero. He estado de muchos caños, que se encuentran prisioneros. Pero este gallo es más bravo, les canta en su gallinero. Que cantidades, señores, andan buscando la muerte. El miedo no lo conozco, para eso no tuve suerte. Soy ser hijo de Michoacán, tierra de puros valientes. Claro que sí, banda Pajaritos, para la familia Santa María, para Homero y toda la raza que lo acompaña. Gente de aquí de Las Tinajas, vamos a tocarles algo bonito. Para la familia Cárdenas, dice un saludo musical. Para Oscar Gutiérrez, Vergara, la canción... Gracias. 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 Gracias por ver el video.